Para curar a España de su dolencia hay un medicamento que hay que sacerlo con gran frecuencia. En que modo de hacerlo es imposible. Allá va la receta por si es que sirve. Hacer un cardero de 15.000 metros y a todo el que vive de la política se mete dentro. Cuando ya el cardero viene repleto a usted, se le prende el fuego que usted no es bien de cuestión de un mes. Pero hay que decir percurrirse que ninguno del cardero pueda salirse. Porque como son tan tunantes y tan granujas, en que sea el agujero como lo es una aguja se le sale. Cuando ya está hecho en manteca se le sacan los chicharrones. Y con esa pringue política se da a España 14 funciones.